Dale, ya Mantenerlo lejos, mantenerlo lejos ¿No sabes qué? No quieres salir, no quieres salir Levantá la guardia Tiene el brazo más largo Bruno Claro que claro Mantenerlo con distancia Con la izquierda Mantenerlo, mantenerlo Estirá de un rayo, bruto Si no llega, ahí está Ahí está Mantenerlo, mantenerlo Mantenerlo, mantenerlo Ahí está Dale Majin ¿Para qué hacía boxeo? Majin dale, cagalo a palo Lo mide Majin, lo mide Se va a cansar Bruno Amigo si sigue así No, no, no No te desarmé No te desarmé cuando está acá Porque están cagando a pala Majin No te desarmé cuando está acá No te desarmé cuando está acá Ahí está Salí, salí, golpea y salí Mantenerlo, mantenelo a distancia No te desarmé cuando está acá No te desarmé cuando está acá Ahí está Charles, Charles Charles, bien hecho Dos golpes Dos golpes siempre Dos golpes siempre Dos golpes Pruebe, pruebe Listo ¿Van a hacer más de un round? ¿Van a seguir, no? Sí Dame un segundito ¡Van a seguir, no! ¡Van a seguir! ¡Van a seguir!